Bueno, recién llegado a Tucumán, expectativa enorme aquí en la provincia, sobre todo en tu ciudad, para recibirte. Sí, sí, la verdad que es una alegría enorme que vivimos todos juntos, así que bueno, ahora visitar la familia, que es lo más importante, lo que van acá siempre, y los amigos. Joaquín terminaron con una sequía importante a nivel selección. Sí, sí, hacía muchísimo tiempo, era algo que buscábamos hace rato, a todos los chicos que para ahí venían en el proceso anterior también, y bueno, creo que todos unidos, hicimos una cosa muy importante. ¿Esa fue la clave? ¿Se veía como un grupo muy unido, que estaba muy sólido? Sí, sí, la verdad, todos tirando para el mismo lado, ninguno pensó en ningún momento en lo personal, así que creo que creemos que fue la clave de todo, y bueno, como te digo, contentísimo. Aparte, Joaquín, veniste a Alberti, llegó la primera sobrina también. Sí, sí, mi sobrinita, la hija de mi hermana, así que la voy a conocer con todos los cuidados siempre, así que nada, estoy ansioso por conocerla y por disfrutar unos días con mis viejos. ¿Cuál es el futuro? ¿Seguir en el Asio? Por ahí se hablaba de un equipo de Francia. No lo sé, no lo sé, todavía no sé eso. La verdad que ahora pienso solo en descansar unos días, que fue una temporada larga, con muchísimos partidos, y bueno, llegamos con mucha presión hasta la final, así que ahora toca descansar y bueno, yo pensaré después en volver a entrenar. ¿Cuánto tocó el silbato del árbitro hiciste? No, una emoción increíble, corrimos todos para el medio, nos abrazamos y nada, por ahí nos caímos, después cuando pasaban las horas nos dimos cuenta de lo que hicimos. El 2022 va a ser muy importante para vos, para tener esa posibilidad de jugar en el Mundial de Qatar. Sí, sí, voy a, como te dije, ahora pienso solo en descansar un poquito, ver la familia y después de nuevo ponerme a punto. Joaquín, como grupo, ¿qué puertas adentro? ¿Qué sentían en el hecho de saber que colaboraron todos con un granito de arena para darle ese título que quería Messi también, no? Sí, sí, creo que todos teníamos que ponerlo, del lado que nos toque, el granito de arena lo hicimos, la gente que laburó ahí durante 45 días en la burbuja, la gente que cocinaba, que nos limpiaba, que estaba todo el día ahí con nosotros, la verdad que todos fueron los que lograron el título. Joaquín, ¿es el torneo soñado? ¿Por la final, por el escenario, por cómo se lo gana? Sí, en Brasil, viste, verá, todo como no se hizo en Argentina, teníamos por ahí esa bronca de jugarlo en Argentina con la gente, así que bueno, ahora, como digo, toca disfrutarlo y bueno, disfrutar con la familia. Gracias. Gracias, Joaquín. Gracias. 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 Gracias.